Bueno, muchos dirán, ¿te habías saludado? ¿Ya te habías ido? ¿Qué onda? Y bueno, seguimos un ratito más en el vivo. Diez minutos, no mucho más creo yo. Estoy leyendo ahí. No mucho más porque bueno, vamos a tener una charla un poquito importante diría yo. Lugo Barrera, Valo Navarro, es increíble, se renovó el público. Muchos de los que no estaban están ahora. Qué bárbaro, hay varios turnos por lo que veo. Enzo Fernández, Manu Guinot. No, precio contra Cerro Porteño todavía no están, gente. Yo calculo que van a salir pronto igual, ¿eh? No, no hay Fernet, es mate, con mi termo habitual. Ahí es Flor Ayala que me dijo que iba a estar en el vivo y acá está, un beso para Flor. Lucho Vigiano, por suerte me quedé, dice Gaby. Vos sabés que a pesar de todos los malos momentos. Yo estuve en los dos, es verdad, Valo estuvo en los dos. La final de la Copa sí es un finde. Ahí está Francucho. Ah, sí, tengo que conectar el celo porque si no me voy a quedar sin batería, ¿eh? ¿Qué pasó? Preguntan ahí. No, no pasó nada, simplemente vamos a tener una linda charla. A ver... Ahí está mi amigo Francucho. Conectando. ST los saludos. Ah, ese era el colega, ¿qué colega, viste, Flor? ¡Salú! ¿Cómo andamos, amigo? ¿Todo bien? ¿Qué haces, Fede? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Decime la verdad y no me mientas, ¿eh? Mirá, tengo un pelo. Creció uno, qué locura. ¡Rojo! ¡Rojo! ¿Qué es? Sí. Dime algo, Francucho, con sinceridad. ¿Te acordás que habíamos hablado en la previa a... Hicimos un vivo, hicimos uno el lunes a la madrugada, el domingo a la noche, ¿te acordás? Sí, sí. Yo te había dicho, ¿por ahí te vas a acordar de este vivo si pasamos el martes? ¿Algo se te acordó de aquel vivo o no en el momento? Yo me acuerdo de... Vos sabés... En el Mineirao. Vos sabés que fue tal la locura que tenía arriba que me olvidé hasta de cómo me llamaba, yo creo, más o menos. No, no, porque la desesperación que me había agarrado en este partido me parecía injusto, injusto quedar eliminado, un cruceiro que hay metido atrás con todo el camión azul metido atrás los dos partidos. Y nada, no, me parecía injusto, por eso no me acordé, te digo la verdad, no me acordé de nadie, te pido, perdón. Igual te estoy jodiendo, porque la realidad es que pasamos momentos de locura, vos sabés que todos los hinchas del lugar que nos toca nos sentimos de una manera especial, estar en una definición por penales que por ahí era, se te acaba el sueño por ahí, es seguir o chau, y realmente, bueno, por suerte pudimos pasar y creo que fue merecido, ¿eh? Sí, 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 porque muchos te decían, no, mira que River no tuvo un gran partido en ninguno de los dos casos, pero me parece que el cruceiro jugó peor, salvo que, bueno, tuvimos una gran actuación de Armani, que sacó una pelota, no sé, en modo Dios, cuando se pone en modo Dios es muy difícil hacerle un gol, la pelota que le saca que pegan el travesaño, es impresionante. No es el que lo critica, ¿eh? ¿Qué tan bostero tenés que ser para criticarlo, no? Yo no lo entiendo, no entiendo, lo entiendo porque, mirá, yo te digo, por ejemplo, como decíamos el otro día, si yo te tengo que decir que Andrada está atajando bien, te lo voy a decir. Claro. Está atajando bien y listo, ¿cuál es el problema? No, normalmente. Tan, tan bostero podés ser, tan bostero que, por ejemplo, cuando estabas jugando la Copa América, estabas esperando, haciendo barra por la otra selección para que le fuera mal a Armani. O sea, no me entra el seso. Le hacían un gol a la culpa de Armani, por ahí fue un golazo, ¿viste? Pero ya era de por sí culpa de Armani, ya tenían el chico incorporado. No, bueno, ya creo que eso nos hace diferentes. Yo siempre digo que yo con la selección argentina, yo cuando juego a Argentina soy argentina. ¿Cómo te voy a decir que, por ejemplo, cuando siempre lo pongo como recuerdo, cuando hace el gol Palermo contra Perú, que fue un gol ahí medio loco, claro, no lo iba a gritar porque jugaba en Boca. No, y no es así. Bueno, ese partido lo mencioné en el anterior vivo de casualidades Argentina-Perú, ¿sabés por qué? Porque no sé cómo se dio la charla, y yo contaba que fue el partido que más me mojé en mi vida en una cancha. O sea, lo que llovía ese día, llovía más que la final contra Tigres y el río de Boca del gol de Pesela. Lo que llovió contra Argentina-Perú, una locura. Y bueno, me acuerdo del gol, por supuesto. Para Colmo, lo raro y anecdótico de ese gol es que después nadie, por lo menos por la televisión, nadie vio que sacan del medio y casi nos hacen el gol. Sí, que peón el travesaño. Sí, sí, fue re loco. Fue una locura. Yo ese gol no lo vi, lo escuché por radio. Había tal tormenta que acá se cortó la luz. En ese partido se cortó la luz, acá se había cortado totalmente, y bueno, con una radiecito que tenía de esas bien viejitas, que la tenía en un cajón ahí metida, la prendí y bueno, y escuché ese gol. Pero siempre me queda como anécdota. Por eso yo no entiendo cuando un bostero está esperando y deseando que le vaya mal a un jugador porque juega en River en la selección. Pero bueno, ¿qué se pasa? Es una época especial para el hincha de Boca. Claro. Contame una cosita. ¿Cómo viviste el partido ayer? Y también preguntarte si ya tenemos la reacción en tu canal de YouTube para que después la gente hoy o mañana vaya a verlo. Sí, 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 ya está. La subí siempre temprano, anoche como a las 3 de la mañana. Hubo 1.100 personas en vivo a las 3 de la mañana viendo el estreno del video. 1.100 personas a las 3 de la mañana. Eso estaba más loco. ¿Un vivo en YouTube ayer? Claro, porque no un vivo. Vos podés hacer el estreno del video. Ah, mirá. Subí el video y sale como si fuera un vivo, pero es un estreno. Y bueno, yo lo hice apenas se subió a YouTube y eran las 3 de la mañana. Así que digo, más si lo mando igual. Muy bien. ¿Es una opción especial esa de poner como estreno o no? Pues yo, o sea, tengo canal de YouTube, como bien vos sabés, pero no lo manejo tanto. Incluso hay un chico que me ayuda a subir los videos, viste, que yo siempre encuentro. Exactamente, vos cuando pones a cargar el video en el sector derecho, por decirlo, tenés la opción estreno y bueno, y ahí por ejemplo ponés estreno y después tenés para publicarlo ahí en el mismo momento o bien programarlo, por ejemplo, cada 15 minutos creo que es, por ejemplo, yo lo terminé de subir a las 2.48 y lo puse que a las 3 de la mañana saliera el estreno, así tenía tiempo de avisar en las redes sociales, pero igual me sorprendió y bueno, y ahí lo largas, le das como que en vez de publicar te va a salir un cartelito que dice estrenar y lo das ahí y bueno, y después sale como un vivo con chat y todo el lado y me pareció re loco que hubiera 1.100 personas a las 3 de la mañana, digo, esto está más loco que yo. Por eso te digo, igual estuviste en vivo ahí, con el chat y demás. Claro, sí, 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 estuve de pierna, es como las 4 y algo. Bueno, mirá, yo así como siempre digo que sigan a Francucho en Instagram, vos siempre me das a mí y te agradezco obviamente una mano en YouTube, yo lo mostré en el anterior vivo, te voy a mostrar los dos videos que subí hoy a mi canal, que vos también te va a gustar verlos, mirá, te lo voy a mostrar brevemente. Dale. Ahí está mi canal de YouTube, este es FedeRuby, no soy como en Instagram, viste, Francucho, acá somos más humildes. No, no, estamos revés. Sí, y mirá, este después te invito a verlo, hacía el Entor River en Belo Horizonte, son 10 minutos de la hinchada en Belo Horizonte, te va a gustar, distintos fragmentos de la noche de ayer, y este es un vivo que hice ayer en Instagram, por ahí lo he visto un ratito, no lo sé, que hicimos en el estadio, ahí en el Mineirao, apenas terminó el partido después de los penales, así que te invito a verlo, donde también se escucha cómo la gente cantaba el nuevo tema, que bueno, habrás escuchado algo, ¿no? El de vos sabés, lo habrás visto, supongo. Sí, lo vi, pero no me lo sé todavía del todo. Bueno, yo lo escuché en vivo, y hay parte que todavía no me acuerdo del todo, ¿viste? Exacto, sí, ¿no? Antes la canté, pero todavía me tengo que aprender la letra del todo, ¿viste? Sí, porque si no quedamos mal, ¿viste? Van a decir, cómo no se saben los temas, ¿viste? No, pero bueno, el tema es escucharlo después de un par de veces, ¿no? Porque si no cuesta, ¿no? Sí, y escucharlo ahí a donde estaba. Bueno, contame un poco vos cómo lo viviste vos ahí, con todos los brasileros cerca, bueno, había muchísima gente arriba, pero ¿cómo lo vivieron? Bueno, a ver, yo contaba en el anterior vivo que hice hace un ratito, que habrás visto los mensajes que te mandamos, te estábamos esperando, ¿no apareciste? Sí, estoy renegando con una computadora que no tengo morir. Me compré una computadora, le digo, compré una computadora un poco mejor para poder editar mejor, y tuve todo el día en Córdoba Capital, sobre que ya tengo cara de anciano, hoy estoy peor, y bueno, al final la pude traer, tuve todo el día ahí, cuando la quiero enchufar ahora, resulta que mi monitor no tiene entrada HDMI, tiene entrada de las viejas, por decirlo así, así que no me lo lee, no me lee el monitor, así que estaba renegando, tengo que levantarme mañana, compré un adaptador y todo, ¿viste? Todo en quilombo. Bueno, bueno, la cosa es que estaba renegando, estaba renegando con eso, por eso ni entré a ver los mensajes, les agradezco todo, porque tenés un montón, y no solo acá, sino en Twitter también. Áblale a Francucho, ¿viste? Así se unen, pero bueno, se ve que por ahí no lo pudiste ver, no hay problema, acá estamos igual. Ahí uno me dice, usalo en el tele, y es lo que estoy haciendo, mirá, a ver si le puedo, bueno, ahí la estoy usando en el tele, la puse en el tele, porque me quedó muerto el monitor ahí, así que, bueno, y mañana tengo que comprar un adaptador, que se da. La poquita, tranquila, tranquila, todo se soluciona, y más cuando gana arriba, todo es un poquito mejor. Pero seguro, seguro, olvídate, olvídate que ayer la alegría que me dio, porque estuvimos, ¿viste cómo son los penales? Bueno, estamos con suerte con los penales, cosa que no era habitual en River estar con suerte con los penales. Y bueno, ya venimos de la otra definición, y ahora también, tampoco definimos mucho por penales, la verdad. Con Gallardo en torneos internacionales es la primera vez, siempre habíamos ganado, algunas pocas veces perdido, pero nunca por penales. Claro, claro, sí, no, no, solo se me venía la memoria del partido por la Copa Argentina con gimnasia, que habíamos perdido penales, y qué sé yo, y un poco más yendo a la historia, por decirlo así. Pero bueno, se nos está dando también los penales, hay que aprovecharlos, porque, bueno, es también parte del juego, y vos fijate lo que pasó. Gallardo mandó a patear a Montiel. Una locura, una locura. Y la clavó al ángulo, Montiel. Vos viste, sí. No, no, a ver, lo del muñeco, ¿no? Lo pone a patear a Montiel al ángulo. Va de la cruz, pide el primero y lo mete. Va Martínez Cuarta y lo mete. Borré venía flojo y definió la serie, realmente. Mirá todas las ausencias que tuvo River, y así saca la serie adelante. No es fácil y es meritorio. Y hay algo importante también para decir, que el quinto penal lo iba a patear a Matías Suárez. Vos viste, ¿no? Y no llegó a patearlo. Pero le daba, le daba así, porque si lo iba a patear con el otro, pero le daba la... Le sigue dando esa responsabilidad, como decir, no pasa nada, viejo, dale. ¿Querés patearlo? Patearlo. Algo te quiero contar. Hoy salí en ESPN, me contaron. Yo no me vi, porque estaba viajando. Ajá. No, no, no sabía. Estaba famoso, ¿eh? No, porque yo se vi, no sé si viste una de mis historias ayer, que también lo subí como publicación de Sangre Gallina. Yo grabé el penal de Borré y después me jugué gritando el gol. Sí, lo vi. Lo vi. Ese pedacito lo vi. Ahí va, ¿eh? Se ve ahí, sí, ¿no? Dale. Sí, sí, se ve. No, 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 no. A los fracuchos, ¿vos viste? Me salió el fracucho de adentro. Te salió el fracucho de adentro. Bueno, yo también. Una pequeña anécdota. Sí. Mi hermano, que estaba al lado mío, mi hermano, cuando ve y grabo el penal, me toca el brazo como diciendo, ¿qué haces, pelotudo? No lo grabé, ¿viste? Porque es mufra. Claro. Y tiene razón. ¿Sabés por qué lo grabé? Porque lo había grabado también, el de Roll Heiser, lo había grabado contra Gimnasia de Mendoza. Sí. Y también había, y dije, bueno, pasamos, ¿por qué no grabar este? Me tenía fe. ¿Me puede haber salido? Ahora. Me tenía fe. Lo tengo que grabar. Olvídate que ahora, grabalo siempre, sí, eso te iba a decir. Definición por penales. Mirá vos. Mirá, mirá vos. Y el otro lo grabó, ese que no sé quién es, que lo grabó, que por favor no grabe nunca más nada en su vida. El que grabó el penal de su año. Bueno, ahí Vasco Guerrero está diciendo, ¿salen quiere ir aquí? Una locura de, bueno, de miércoles, de jueves de madrugada. Un abrazo para mi amigo Vasco Guerrero. Bueno, Franco, yo. Dos y cuarto. Dos y cuarto. Pero acá en Buenos Aires se puede. Hay joda hasta las seis de la mañana, incluso día de semana, ¿eh? Ah, mirá vos. Bueno, menos mal que no vivo allá. Si no, diré todo lo diga, ¿no? Ya, ¿sabés qué? Se me entra, sí, se me entra complicado. Yo tengo todo el día al revés. Al revés. Vivo de noche, así tengo el color que tengo. Dame, mirá, lo negro que estoy, ¿no? Bueno, pero que quede claro, trabajás de noche, haces cosas. No es que te quedás por ti. Sí, sí. Marcaremos. No, 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 no. Poludiéndolo, estoy siempre ahí. Y además, más de una vez, tengo que levantar temprano también. Porque acá tengo, como yo siempre, hay muchos que no saben, yo tengo un medio de comunicación. Sí. Y acá de Arroyito, el cual el único empleado que tiene ese medio de comunicación soy yo. Bueno, así que, porque está muy difícil la situación. Así que yo soy el que hace nota, yo soy el que sale a hacer todas las fotos, toda la historia. Claro. Y bueno, hay veces que tengo que cubrir cosas temprano también. Toca también, por supuesto, por supuesto. Bueno, Francucho, tenemos en tu canal de YouTube tu reacción. Sí. Tu canal es Franco Bonito. Franco Bonito. Ya, ya, ya prontito, cuando termine de acomodar este quilombo que tengo por acá, lo voy a subir, lo voy a subir al fragmento, por lo menos, de la definición del penal. Que hacía rato que no me ponía en cuero como loco, porque la verdad los penales los sufro demasiado. No. Demasiado. Te saca años de vida, nos pasa todo, ¿no? Sí. Que no me saques tanto, porque falta que me quede pelado. Te vas a quedar pelado. Yo creo que sí, fueron unos años malos de River y perdí todo. Me imagino. Después en tu comunidad también vas a recomendar los últimos dos videos que mostré, ¿no? Sí, señor, pero por supuesto, ya en un ratito nomás. Como lo hice en el vivo que, bueno, que grabamos la otra vez. Que está ahí abajo del canal, no sé si lo viste. Mirá, te voy a mostrar. A ver, un segundito. Saludos para Nico Pacheco, qué sé yo, de toda la gente que está por ahí. Acá está, mirá. Sí. Perfecto, y acá estos dos son entonces los que recomendás, ¿eh? Desde el estadio, por partido, y un fragmento de la hinchada de River ayer en Belo Horizonte, ¿sí? Pero, sin duda, ahora le metemos canje, dijo el loco. Le metemos, juega canje, 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 canje. Sí, así que, sí, mirá, ahí te están diciendo, Fred, ya viste en la tele, todo, así que se ve que... Después me voy a mirar, me dijeron que estuve en ESPN, que salieron las historias, ¿viste? Después lo voy a mirar un poquito mejor, a ver cómo salió eso. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo que puedas disfrutarlo ahí, en el lugar, porque, bueno, se vive de otra manera. Se vive de otra manera. Te cuento algo, voy a estar en Paraguay, en Asunción. Sí. Por cábala, en la previa tenemos que hacer un vivo, ¿sí? Dale, pero cómo no. Prometido. Olvídate, prometido, prometido, prometido. No, pate la mano. Sí, señor. Ahora te digo, te digo. Sí. Bravo equipo Paraguay. Yo le decía a la gente, muchos me preguntan por Boca, por Boca. Primero hay que pasar a Cerro Porteño, y hay que ver si pasa Boca también. Vamos para los pasos. Vamos para los pasos. Yo recién tiré un tuit que no tendría que haber tirado, porque me reputean un poco. Desde que le puse River Boca clavado en semifinales, muchachos, le pongo. Es que, imagínate cómo me cae. Ayer, mirá que tengo el juego en Cerro, los Paraguay se me nombraron un poco también. No, por eso, de a poquito. Y es cierto, es cierto. No quise desmerecer un equipo que me parece, me parece bueno. Ojo, está bien que San Lorenzo no tiene nada, ¿no? San Lorenzo está para atrás. Si yo quería agarrar un San Lorenzo, lo agarraba a este. Hoy San Lorenzo, ¿no? Sí, tenía el partido en el bolsillo. Y bueno, así que, no sé. Y bueno, después veremos si ellos pasan, los otros pasan. Porque la Liga, la verdad, no he visto nada de la Liga. No sé cómo estarán jugando. No sé. Yo digo de la Liga, Francucho, si quiere tener chance de la Liga, de local se tiene que hacer fuerte, es decir, tiene que ganar y venir a la Liga con ventaja. Si Boca se vuelve allá con un empate o con un triunfo, ya está. Sí, olvídate. Ahora, los pechos fríos. Vi un ratito del partido de Boca con Paranaense, lo vi un ratito. Los pechos fríos de estos brasileros. ¡Por Dios! ¡Pensastre paranaense! Realmente un equipo muy distinto al que enfrentó River, ¿o no? ¿Cómo? Muy distinto al que enfrentó River. Sí, sí. El que creo que era un poco más difícil, ¿no? Sí, sin duda. ¡Entregado! ¿Un equipo entregado? No, por eso, por eso. Realmente a mí, yo pensé que le iba a hacer más fuerza y no fue así. Pero bueno, a pensar en River, y yo comparto con vos, Francucho, y se lo dije a la gente y lo vuelvo a repetir. Es decir, primero pensemos en Cerro y después habrá tiempo de pensar si toca en un Superclásico en semifinales. Así que todavía falta. Vamos paso a paso, ¿o no? Ah, sí, sí. Falta mucho y no empecemos tampoco a sufrir o a volvernos locos por un Superclásico que todavía no sabemos si se va a dar. Así que... No, por eso. Tranquilo, tranquilo, muchachos. Es que ellos, y cualquier cosa, ellos están más cagados que nosotros. Así que no, no, tranquilos. Sin ninguna duda, de eso estamos de acuerdo. Estamos a cagados que nosotros, no tengo duda. Porque están pidiendo revancha, revancha, pero ya... Enterrar un muerto es medio difícil. Enterrar más al enterrado, ¿cómo va a ser? Pero bueno. No hay más revancha, ¿o no? No hay más revancha. Olvidate, porque esto es así. Si se llega a dar el Superclásico, lo van a pintar de colores como que es la revancha de Madrid. Y que se olviden, que se olviden porque como esa no va a haber ninguna. Así que... No, comparto, comparto. Como dice ahí Flor Ayala, también no existe tal revancha, eh. No existe, Flor. No existe. No existe. Por eso mismo, que quede claro. Bueno, amigo. La idea de esto era hacer un vivo postpartido, digamos, quedado. Que bueno, ojalá que se pueda dar la clasificación. Tres días después estamos diciendo que, por suerte, sí se dio. Estamos contentos. Así que ameritaba este vivo. Te había llamado antes, no se pudo. Pero bueno, para por lo menos que quede grabado. Después lo subiremos a YouTube, por supuesto. Sí, seguro. Bueno, acá estuvo nuestro contacto nuevamente, ¿sí? Seguro, seguro, seguro. La disculpa por no haberles dado bola en los mensajes más temprano. Pero que no tengan duda que esto ya se va a ir convirtiendo. Si Dios quiere y las cosas no van bien, vamos a estar haciendo algunas previas más seguido. Totalmente. Previa a Cerro Porteño, sin duda. De Cábala. Sin duda. Sin duda. Olvídate que esa ya está firmada. Perfecto, perfecto, Francucho. Agradecer también a toda la gente que estuvo. Fuimos más de 300 por momento. Ahora somos más de 200. Son casi las dos y media de la mañana. Así que agradecidos a todos. Acá hay rubistas, hay francuchistas. Así que bueno, gracias a todos. Sí. Vamos creando linda comunidad y que haya 213 personas ahora en vivo a esta hora, un día de la semana. Tampoco es muchísima gente. Así que les agradecemos a todos. Ahí está, Rubia 01, saludo. Me pregunta, lean, pregúntale a Francucho. ¿Vos te quedaste ahí? A ver. Si volvemos. Ahí volvió. Ahí volviste. Ahí está. Me pregunta, Leandro, que te pregunte qué te mandó. Leandro Douro, ¿puede ser? Que me habían mandado, no sé. Ah, pará ahora. Ah, la remera. Que me diga él. La remera de Funes Mori, no sé si es el que me mandó, porque bueno, es la remera que estoy utilizando en los partidos de vuelta. O en los partidos clave es la que estoy utilizando ahora. Tengo una remera, que es la que, bueno, la que salí en la final del partido en Madrid. Bueno, esa la usé justo en todos los partidos de la Copa, en los partidos definitorios. Ahí está, camiseta Jujuy firmada 2008, me dijo. Sí, sí, la tengo, la tengo, la tengo. Y en el próximo video se la voy a mostrar, así que le digo a Leandro Silla, una camiseta que él se ganó en un sorteo. Mirá cómo es la gente, ¿no? Y que le agradecí muchísimo, porque es una camiseta que él ganó, firmada por los jugadores, y me la envió a mí. ¿Te la obsequió? Me la obsequió a mí. Esas son cosas que uno se lleva en el corazón y que las tengo. Muy bien. Porque no tiene, yo siempre digo, no tiene por qué hacerlo, la verdad. Y sin embargo, él sintió que, bueno, que acá la podíamos disfrutar más, se la podíamos mostrar más por ahí a la demás gente. Así que, siempre agradecido a todos ellos. Siempre, siempre. Perfecto, bueno. Viene el gesto de Lean, bueno, ahí saludos a todos los que están, que están mandando saludos, muchas gracias. El Twitter, el Twitter mío es francucho79, igual que el Instagram, porque a él me estaban preguntando así. El mío, ya lo dije antes, Fede Rubi con un guión bajo al final, así que bueno. Agradecidos a todos, francucho amigo, fue un placer y hacemos vivo pronto entonces en la previa con Cerro, ¿sí? Sí, pero seguro, olvídate que ahí voy a estar preparado y con todas las ansias para que ya llegue el partido. ¿Para cómo? ¿Cuándo es? ¿El 21? ¿El 20 o el 21, sí. ¿20 o 21? Marte o miércoles, entonces por ahí. Claro, es a la ida y la vuelta al 27 o al 28 en Paraguay. Sí, así que bueno, todavía falta un ratito y también que no descuidemos la Superliga porque sería lindo pelearla, ¿eh? Sería lindo, hace mucho que no peleamos, sí hemos peleado, pero hace mucho que no estamos ahí nomás de poder obtenerla y sería lindo también. Totalmente de acuerdo, así que a ganar el domingo con la luz. Espero entonces tus recomendaciones en tu canal de YouTube, dale, hacerte los favores mutuos. A todos los que se suscriban a mi canal, en la comunidad, voy a estar, siempre estoy subiendo los videos de Fede o algunos otros videos también de otras cositas de River, así que entren porque está bueno ahí y hay muchísima gente que entra, comentan y empiezan a hablar entre ellos y se vuelve lindo, está lindo, así que los invito para que se suscriban y de paso puedan ver todos los videos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, Francucho, mirá, lo hice en el anterior vivo y lo vamos a hacer ahora para despedirnos, lo vamos a ir juntos hoy, ¿eh? Te voy a mostrar a vos, porque por ahí no la viste, la camiseta, la mía de Cábala que te contaba, que fue a Belo Horizonte. Sí. Ella está conmigo. Qué linda. Así que bueno, la voy a mostrar un poquito mejor. Hace un ratito abrí la valija porque llegué a la noche de Brasil, ¿viste? Llegaste hace poquito. Llegué a las 9 de la noche, sí. Ah, hace nada, sí. Sí, por eso, por eso. Así que bueno, ahí está, la que me acompañó, esta fue la que me acompañó en Madrid, la que me acompañó en Porto Alegre, a Belo Horizonte en 2015, ahora también, así que de la suerte, ¿viste? Y yo prometí no usar nunca más la que usé en la final de Madrid. No, ¿te puedo contar algo? Sí. ¿Te puedo contar algo? Yo había prometido que esta después de Madrid la retiraba, pero ¿sabes lo que sentí? Que tenía que volver del retiro una vez más, ¿viste? Tenía un poquito más de magia. Hice bien, ¿no? Yo, yo digamos que, ¿viste? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Por ahora voy con la de Funes Mori que me... Por ahora voy con la de Funes Mori que va muy bien. Perfecto. Pero, vamos a ver qué pasa para ver si se llegan a dar algunas cositas por ahí. Perfecto. Bueno, a mí van así, nos vamos despidiendo, te agradezco como siempre, y bueno, será hasta pronto entonces, ¿sí, Francucho? Hasta pronto, un saludo para toda la gente, Fede, un abrazo gigante para vos, y a seguir alentando a River, que no hay cosa más linda que alentar a River, ser hincha de River, y poder disfrutar de las cosas que nos están pasando, las disfrutemos muchísimo, muchísimo, porque nunca sabemos cuántas veces vamos a tener estos momentos que estamos viviendo de la era Gallardo, así que, a disfrutarlo a pleno. Totalmente, a disfrutar de este momento, y ojalá que haya más alegrías aún. Seguro. Gracias, en serio, ¿eh? Gracias, amigo, ¿eh? Un abrazo grande. Gracias a todos, como siempre, saludos, buenas noches, y como digo siempre, hoy más que nunca, vamos River, ¿eh? Abrazo grande para todos, saludos.